Música 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 Acaba de llegar, sigue el barranqueado, llegó el rubio, llego el mar Llegó el mar No estamos en eso, vamos a ir sobre el tampoco Música Tengo la lengua más larga que una sabana, tengo la lengua más larga que una sabana, tengo la lengua más larga que una sabana, tengo el lunes a lunes, estoy de vitrina Música 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 Gracias por ver el video.